Que rico sería intercambiar energía aprender sin decir buenos días hacer el amor y después preguntarte como dormiste bebé si me soñaste quiero saber si como ha ganado esperarte como dormiste bebé si me soñaste quiero saber si como ha ganado mami trisbe ese culo tu lo mueves nivel exbe echa el laboratorio como texter vivir dentro de ti mami quiero ser tu huésped so fresh so juicy so green eso de abajo se los ojo con cream sabes que pasa si le quito ese jean se le quedó el cachete rojo su a ella le gusta agresivo que me caigan tanto en el bol y yo soy fan de ese pussy troll la puse a gritar secreto sin ah ah en la calle nada más a mi no pero a mi picho lo ama perdona grosería se me olvida pero buenos aires como ha ganado mi bebé como ah 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 buena noche si me soñaste callos a ver si como ha ganado fuerte fuerte si me soñaste como dormiste bebé si me soñaste si me soñaste fuerte no se escucha buenos aires ruido pa la reña que se escuche fuerte gracias por invitarme donde esta ese grito parece donde estas el grito para rensbitch eh danielito uuuu 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 y uu Gracias.